Para empezar con Excel vamos a realizar el típico recorrido inicial en el que identificaremos las diferentes partes que forman la ventana de Excel y comentaremos un poco por encima cuál es la funcionalidad de cada una de ellas. Lo primero es abrir Excel. Se abre como cualquier otra aplicación en Windows. Debemos buscar un acceso a la aplicación y usarlo. Si no lo tenemos a primera vista, la manera más fácil de buscarlo es escribir Excel en la herramienta de búsqueda de Windows. Lo hacemos y conforme lo vamos escribiendo ahí nos aparece. Pulsamos en el acceso y llegaremos a la pantalla de bienvenida o de inicio de Excel. Esta pantalla puede aparecer o no. Es una opción que se puede configurar. Podemos elegir entre que aparezca como ahora o que directamente nos lleve a la ventana de Excel con un documento nuevo, listo para empezar a trabajar. Después veremos cómo se configura esa opción. En esta pantalla de bienvenida podemos elegir varias posibilidades para empezar a trabajar en Excel. Aquí a la izquierda podemos ver una zona en la que se nos permite elegir entre tres caminos diferentes para hacerlo. Inicio, nuevo y abrir. Para empezar tenemos la sección inicio que es a la que nos lleva por defecto. En la que básicamente se juntan opciones que podemos ver en las otras dos secciones. En las de nuevo y en las de abrir. La idea es que en inicio vamos a tener las opciones que más se usan en cuanto a empezar a trabajar con documentos en Excel. Lo primero que tenemos es una sección aquí arriba en la que se nos da a elegir entre diferentes plantillas. Las plantillas de Excel son documentos de Excel que se usan para crear otros documentos nuevos partiendo de ellas. Y estas son las que en principio nos ofrecen aquí. Enseguida veremos que hay muchas más. También se pueden crear nuestras propias plantillas, pero ese es un tema para más adelante. De las que tenemos aquí, realmente la que más vais a usar es la que permite crear un libro en blanco. Es la que tenemos que usar cuando queremos empezar a trabajar sobre un documento vacío. El resto de opciones que tenemos por aquí son plantillas que se han preparado para que deis unos primeros pasos por Excel o para mostraros cómo son algunas de las herramientas que podemos usar en Excel. Por ejemplo, aquí tenemos una plantilla para empezar a conocer las tablas dinámicas. También tenemos por aquí algunas plantillas con las que crear algunos de los documentos más típicos que podríamos necesitar en una hoja de cálculo. Esto es muy relativo. Son típicos, pero no significa que realmente en tu caso concreto los vayas a necesitar. Como pueden ser, aquí veis un calendario y aquí una plantilla para crear presupuestos. Podemos encontrarnos en Excel las típicas plantillas para crear informes, facturas, etc. Pero la realidad es que dudo mucho que las vayáis a utilizar, por lo que no vamos a perder más tiempo con ellas. Si pulsáis aquí en más plantillas, os llevará a la sección nuevo, que es donde podemos observar todas las plantillas que tenemos. Aquí podemos realizar búsquedas de plantillas sobre el tema que deseemos. Podemos utilizar alguna de las sugerencias que tenemos por aquí o también podemos escribir nosotros algo. Si por ejemplo aquí escribo facturas y busco, nos mostrará las plantillas que haya encontrado relacionadas con ese tema. Pero, como os digo, es muy raro que si sabes algo de Excel, uses plantillas creadas por otras personas. Lo normal es que no se adapte en 100% a lo que tú quieres y al final te las creas tú. Te creas tú tus propios documentos o plantillas. Bien, entonces, en nuevo, que ya hemos pasado a esta sección, básicamente tenemos eso, plantillas. Ya os he dicho que lo que teníamos aquí en inicio era un poco mezcla de las otras dos secciones que tenemos por aquí. El resto de opciones que podemos encontrar en inicio se sacan de la tercera sección, de la de abrir. Tenemos opciones para trabajar con documentos que ya están creados y guardados. Podemos elegir alguno de los documentos con los que hayamos trabajado recientemente. También podemos elegir alguno de los documentos que tengamos alclados. Y también podemos elegir entre alguno de los documentos que se hayan compartido con nosotros. De todas estas posibilidades ya hablaremos cuando tengamos guardados documentos. Volveremos a ella. Sobre todo puede resultar muy interesante la opción de anclar documentos para que los tengamos ahí lo más rápido posible disponibles. En esta sección, por acabar ya con ella, tenemos por aquí la opción de más libros. Si pulsáis, nos llevará a la sección abrir. Y aquí ya nos encontraremos todas las posibilidades en cuanto a abrir documentos guardados. En inicio ya os había dicho que había un poco mezcla de estas dos secciones y de nuevo pasa lo mismo con la de abrir. Que en parte teníamos aquí algo de lo que podemos encontrar en abrir, pero cuando accedemos a abrir es cuando tenemos disponibles todas las posibilidades relacionadas con abrir documentos. Por ejemplo, tenemos opciones para abrir documentos recientes, documentos compartidos conmigo, documentos que tenga guardados en OneDrive, el sitio de almacenamiento en la nube que nos provee Microsoft. También tenemos opción de buscar documentos guardados en nuestro equipo. Aquí tenemos todas las posibilidades. Aquí, evidentemente, solo llegaremos si lo que buscamos no lo encontramos en inicio, que es el primer sitio al que se nos va a llevar. A esta sección de abrir también volveremos cuando ya tengamos algún documento guardado. Bien, seguimos. Respecto al resto de lo que vemos en la ventana de bienvenida, vamos a comentar algunos detalles rápidos. Por ejemplo, en la sección cuenta podemos comentar que tenemos información sobre la versión de Excel que usamos. Lo que vemos aquí ya os aviso que puede cambiar dependiendo de vuestra versión de Excel. En mi caso, se trata de una versión de suscripción y desde aquí, por ejemplo, podría entrar a administrar mi suscripción o comprobar si tengo actualizaciones disponibles para mi versión de Office. Pero, como os digo, esto puede cambiar dependiendo de la versión que tengáis vosotros. Aquí es donde tenéis que venir en el caso de tener dudas sobre qué versión de Excel tenéis. Si encontráis diferencias en cuanto a herramientas de mi Excel al vuestro, esto es lo primero que deberíais mirar, cuál es vuestra versión. Porque si tenéis una versión más antigua, puede que haya herramientas que no estén disponibles, en vuestro caso o en el mío. También podría ser que yo tenga una versión más antigua que vosotros. El curso se graba en un momento dado y puede que vosotros lo veáis después. En concreto, la versión que tenemos la podemos ver aquí. Si entráis en acerca de Excel, todavía se dan más detalles de la versión con la que estamos trabajando. Bien, por comentar así más cosas rápidas, tenemos aquí un botón llamado Novedades, en el cual podréis descubrir cuáles son las novedades que tenéis después de actualizar Excel. En Microsoft están continuamente trabajando en mejorar Excel y aquí podréis ver los cambios que realizan o las opciones nuevas que añaden. Después de actualizar Excel, puede ser interesante mirar qué novedades han añadido porque de vez en cuando añaden cosas realmente potentes. Bueno, hay más cosas por aquí, como el tema de iniciar sesión, pero ahora mismo no nos vamos a detener en eso. Por ir acabando ya, justo debajo de cuenta, tenemos una sección llamada comentarios. En esta sección podéis hacer comentarios o sugerencias al equipo de Excel sobre lo que os gusta, sobre lo que no, sobre lo que creéis que le falta a Excel. Sin más, es un medio para que el equipo de Excel reciba feedback sobre el software. La verdad es que creo que sí que miran bastante la información que podáis dar. Luego, si tenéis algo que contar, no os cortéis. Hacerlo. Bueno, ya por último, aquí, esto sí que ya es lo último que vamos a comentar, tendríamos las opciones. Desde aquí podemos modificar muchas opciones que afectan al funcionamiento general del programa. Aquí ya iremos entrando poco a poco para que os cuente detalles. Hay que tener cuidado con lo que se toca, o por lo menos acordaros de lo que tocáis, para que luego podáis dejarlo como estaba en el caso de que algo ya no funcione bien o que no os guste el nuevo funcionamiento de Excel por activar o desactivar algo. Por ejemplo, os he comentado que el que aparezca esa pantalla de inicio que os estoy explicando, depende de una opción que podemos modificar desde las opciones. Bueno, pues si accedemos a la sección general de las opciones y vamos hasta abajo del todo, la opción que habría que desactivar para que no aparezca la pantalla de inicio sería esta. Mostrar la pantalla de inicio cuando se inicie esta aplicación. Si la desactivamos, no hace falta que probéis vosotros, ya la pruebo yo solo si queréis. Y acepto, cierro Excel y la vuelvo a abrir. ¿Veis? Ahora me lleva directamente a un documento en blanco con el que podemos empezar a trabajar. Ya no aparece la pantalla de inicio. Yo mantendría la pantalla de inicio porque la mayor parte de las veces que abres Excel, lo que haces es abrir Excel para trabajar en un documento ya guardado. Luego me parece más interesante que aparezca la pantalla de inicio. Si quiero crear un documento nuevo, ya lo indicaré. Pero es mi opinión, esto a gusto de cada uno. Para activarla de nuevo, tenemos que entrar otra vez a las opciones, que ahora se haría a través de la ficha archivo. Aquí tenemos las opciones y de nuevo debemos ir a la sección general al final del todo y activar la casilla verificación que habíamos desactivado. Aceptamos, volvemos a cerrar Excel y la próxima vez que abrimos el programa ya tenemos ahí de nuevo la pantalla de inicio de Excel. Bueno, esto es de momento lo que os quería comentar sobre la pantalla de bienvenida. Ahora vamos a entrar ya a lo que sería la propia Excel para empezar a conocer la ventana de trabajo de Excel. Por lo tanto, voy a seleccionar la opción de libro en blanco y ya hemos llegado a lo que es realmente Excel. Aquí ya podemos interactuar con todo lo que ofrece Excel. Desde aquí seguiremos en la siguiente clase. ¡Gracias! ¡Gracias!